El Señor Era así una vez el hombre Era así una vez unos hombres que con sus manos consiguieron hacer Con tres años, una hermosa muda para ti 1620 El Myflower anclado en el puerto del sur de Inglaterra Los puritanos se aclimataron mal a las provincias unidas tan hospitalarias Ferozmente independientes Decidieron irse a vivir a Virginia Esta nueva tierra de América Donde la compañía de Londres acaba de instalar a sus primeros colonos Y es bajo la conducta de John Robinson Roguemos a Dios quien para salvarnos mandó a su hijo a la tierra No tienes otra cosa que hacer Regresame mi libro por favor A un lado, dejen pasar Por acá, avanza por acá Abran paso, retírese Más rápido Inútil Más rápido ¿Qué es lo que pasa? Vamos por ahí Regresame mi libro por favor Te lo suplico Ay, mi mano Qué mujer tan tonta A propósito, se puso en mi camino No puede tener cuidado ¿Por qué no se fija por dónde va? Osana en las alturas, adiós No podrán subir todos Vamos, vamos Avanza, avanza Date prisa que nos va a dejar el barco Nosotros estamos antes que usted, señor ¿Qué? Yo subiré primero Usted nos subirá primero ¡Me voy a el ojar! No habrá lugar para todos en este barco Así que tendremos que subir en orden Tenía que haberlo dicho Pasen ustedes Sí, vamos Oiga, Speedwheel ¿Tiene lugar para nosotros dos y algo de equipaje? Me le pagaré bien Suban a bordo ¡Equipaje! La bar está picada ¡Regresemos! ¿Pero qué hace, capitán? Regreso al puerto ¿Eh? ¡Ah! Espera, no tan rápido Olvidas lo principal Mi equipaje ¡Déme lo, jefe! Espera, que falte esta No, no, jefe ¡Vamos a zozobrar, jefe! ¡No, jefe! ¡Espera! ¡No te vayas sin mí! ¡No te vayas sin mí! ¡Suscríbete al canal! Tienen que ser 102, voy a empezar, 91, 92, 93, 94, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y ciento erosí, me dio la cuenta Y que ese símbolo de vuestra gracia se vuelva un remedio para nuestra salud Amén Esta vez la cuenta daba El My Flower puede bogar hacia su destino Es un país singular hacia el cual bogan los peregrinos del My Flower Treinta o cuarenta mil años antes de nuestra era Los precursores de la raza india vinieron por Siberia En una larga migración Que los llevó al nuevo continente Algunos se extendieron hasta la Patagonia Otros se asentaron cerca de los grandes lagos en las tierras del norte Un millón de entre ellos viven aquí a la llegada de los europeos Buenos días, le puedo hacer compañía Un millón para un territorio 17 veces más grande que Francia y bisontes 60 millones de bisontes ¿Y por qué ayunó? Creciendo y multiplicándose para dar al indio todo lo que necesita Carne para nutrirlo, piel para vestirlo, tendones para las cuerdas de los arcos, huesos para la punta de las flechas ¿Cómo acercarse? No lejos de aquí, sobre el gran mar, he visto llegar un gran barco cargado de hombres blancos ¿Cómo que hombres blancos? Sí, su piel era blanca ¿Y cómo ser esos hombres? ¿Son malos? ¿Y también son muy fuertes? A lo mejor son pequeños y vienen a nuestras tierras A cazar bisontes Me estrellaría, no tienen aire de cazadores, me gustaría ver cómo son Deberíamos ir a ver cómo son estos hombres blancos ¡Este animal es un enviado de Satán! Claro que no, es el señor quien nos lo envía para nuestra satisfacción ¡Oh, Dios mío! Oigan Me gustaría saber quiénes son ustedes ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir que esos muchachos son salvajes, pieles rojas ¡Hola! ¡Hola! Ofrezco piel de bestia, aquí está bien Noviembre de 1621 Estos días de fiesta serán el origen del Día de Acción de Grastias 90 indígenas participan Pero después de esa fraternización Un lenguaje común comprobará rápido lo difícil que son estos seres Que 10.000 años antes de civilización separan Y el apetito de conquista de uno chocará duramente con los elementos rústicos de los otros América va a conocer muy pronto la expansión A decir verdad antes del My Flower y desde los indios de Siberia Otros visitantes habían venido ya a florecer el continente americano Los vikingos de Erick el Rojo en el siglo X Y cuando el 12 de octubre de 1492 Colón descubre América Esta América va a dar lugar a ciertos desprecios Primero fue en las Bahamas En la isla El Salvador Donde puso el pie Colón Inspirándose en Marco Polo y creyendo descubrir las Indias Dice al hablar de los habitantes Los indígenas Algunos años más tarde Cansados de disputarse por saber cómo denominar a esta parte del mundo Se atribuyó el mérito de su descubrimiento a Américo Vespucio Un explorador que había posado sus pies algunos millares de kilómetros al sur De ahí el nombre América Y así se escribe la historia y la geografía El primero de esos estados será Virginia Que descubre en 1586 Sir Walter Raleigh Pero es en 1607 cuando tres navíos van a traer a los primeros emigrados Son los mismos que querían reunirse con el Myflower Pero se perdieron y llegaron al Cabo Cod Vamos a bajar, es que al sur, ¿me entienden? ¿Pero por qué? Si esta tierra es muy hospitalaria Vamos a desembarcar Capitán, no lo repetiré Leven anclas, rápido Bueno, ¿usted cree? ¡Basta, basta, basta! En fin, ¿me van a obedecer o no? ¿Quién se cree que soy este? Ahora verás Vida y reino con vosotros en la unidad del Espíritu Santo Mientras que en Virginia los inmigrantes se organizan más al norte Un francés va a fundar Quebec Se llama Samuel Champlain Y va a velar por el desarrollo de la comunidad En los alrededores explora el país, lo coloniza Desgraciadamente los franceses, cuya tierra natal es fértil No se expatrian fácilmente hacia tierras áridas 50 años más tarde No serán todavía más que 2.000 en Canadá De los cuales 800 en Quebec Y su heroísmo no será suficiente todavía para subir el número Durante este tiempo en América aparece en Plymouth, Providencia En 1626, un marino holandés, Peter Muener Compra a los indios por 24 dólares la isla de Manhattan Así nace Nueva Amsterdam Esta empalizada será más tarde Wall Street En 1664, una escuadra inglesa bajo el mando del Duque de York Aparece ante la ciudad El gobernador de aquí es un rudo gallardo Un cojo, Peter Stubisant Sin más municiones, Peter Stubisant debe capitular Nueva Amsterdam se vuelve Nueva York En 1663 se fundan las Carolinas País de algodón y de aristócratas terratenientes Le propongo un negocio Ve a usted En 1665, Nueva Jersey aparece y se va a desarrollar No han seguido para nada mis instrucciones Todo mundo manda Pero esto va a cambiar En 1681, como pago de un crédito El joven William Penn hace que le pague el rey Carlos II Con vasto territorio Va a ser Pensilvania Con el fin filantrópico de acoger a los pobres debutantes ingleses Georgia será fundado en 1732 Sin esclavos ni alcohol Esta debería ser la ética Al menos al principio Todas estas colonias van a crecer de manera accidental El azar, el clima, la naturaleza de las cosas El carácter de los individuos decidieron Pero cuánto camino para recorrer todavía Antes de que estas colonias separadas puedan fundarse en una nación Las 13 colonias se instalan a lo largo de las costas Sobre una extensión de 100 a 300 kilómetros Para extenderse deben dialogar con los indios Sí, al principio todo iba bien Aquí está Perfecto Usted nos vende parte de sus territorios Y nosotros le pagaremos bien Querer comprar tierras Yo pensar ¿Venderles nuestras tierras? ¿Pero por qué? Tengo una idea mejor Ahora ¿Por qué no venderles el agua de los ríos? Las nubes del cielo ¿Y el fuego? Sí, ¿por qué no? Esas cosas son de todo el mundo Cojan las tierras que gusten Esto es para usted, jefe Para sellar nuestro acuerdo La mejoramos de la vida Entonces ya está Su terreno está aquí Es un excelente lugar Venga El trato está hecho Tengo la impresión de que es un buen negocio Entonces no te gusta Espera, preciosa Nos vamos a divertir ¿Para qué hacer tú esos muros? Calma, calma Solo queremos bromear un poco ¡Ay! ¡Quita más, loquita! ¡No te vamos a hacer nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Oye, tú, mi cara pintada No le estamos haciendo nada ¡Oh, por favor! ¡Es preciosa! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yento! Tú salvarme a mí ¡No dejes que la muchacha india escape! ¡Qué matanza! ¿Por qué habrán hecho esto? ¿Quién sabe? ¡Ya está! Decididamente los negocios se vuelven más difíciles en la región ¡El país no vale nada ya! ¡Lárguemos de aquí! ¡Debería a los indios! ¡No te acuerdan ni un solo indio! En 1760 los europeos son un millón y medio Pero su número va a crecer muy rápido Nueva York, Filadelfia, Boston Cuentan ya con 200.000 almas Pero una vigorosa clase media firma aspiraciones nuevas Gran Bretaña, que salió agotada de la guerra de los siete años Decide golpear de impuestos a sus colonias Los colonos deberán pagar tarifas e impuestos ¡No queremos impuestos! Londres retrocede primero, después reafirma Y para continuar propongo un impuesto sobre el... ¿Qué? Y votaron por los impuestos en varios artículos El té 200 hijos de la libertad disfrazados de indios Tiran por la borda en 1773 Un cargamento de té que absolvió los impuestos Y en Filadelfia, un año más tarde Se organiza el primer congreso de las colonias Donde se dijo Los hombres tienen derecho a la libertad o a la propiedad No cedieron jamás a ningún soberano el poder de desposeerlos Sin su consentimiento de alguno de esos bienes El 2 de febrero de 1775 en el Parlamento de Londres, Massachusetts Es declarado en estado de rebelión El bloqueo de las colonias está decidido Ya después de la fiesta del té de Boston Jorge III dijo Esta vez el té fue arrojado Las colonias deben someterse o vencer Sin embargo, ellas van a emplearse Las tropas inglesas están sobre nosotros Tiene que cumplir con su deber El general Gage que manda las tropas inglesas de Boston No lo sabe todavía Pero la guerra de independencia acaba de comenzar Adelante, adelante, adelante ¿Qué quieren de justo esos insurgentes? A decir verdad no saben nada Pero están deslumbrados por el perfume de la libertad Pero declarando los rebeldes Acumulando las desgracias Los ingleses van a empujarles hacia la única salida posible La de la independencia Yo estoy con los ingleses Yo me voy con ellos No sé qué piensan ustedes Los ingleses nos oprimen Y nosotros seríamos los sapos sin ellos Y sin gente como tú Amigos y familias se enrolan en bandos opuestos Una tercera parte es patriota Una tercera pro inglesa Y el resto es neutro Pues ya que estamos de acuerdo ¡Adiós! El 15 de junio de 1775 George Washington es nombrado comandante en jefe de las tropas americanas Les falta a todos los insurgentes A tal punto que Franklin Piensa en regresar a los arcos y a las flechas Dos días más tarde Es el asalto de Bunker Hill ¡Fuego! Un año más tarde El 11 de junio de 1776 Un comité redacta los derechos del hombre Lo componen Franklin, Sherman, Jefferson, Livingston y John Adams El texto dice Nosotros tenemos por evidente que los hombres han sido creados por igual Y fueron dotados de derechos inalienables por el creador El primero de estos derechos es la vida La libertad y la esperanza de la felicidad Los gobiernos fueron instituidos para garantizar esos derechos No tienen el poder más que gracias a los que gobiernan La salida de las armas no siempre es favorable para los insurgentes Pero el general Howe rehusa toda negociación Mientras que la declaración no sea abolida El 17 de octubre de 1777 Las tropas inglesas son derrotadas en Zaratoga Entonces Francia Encuentra la ocasión de tomar la revancha por la guerra de los siete años Firma con Franklin un tratado de alianza Y entran en el conflicto en donde van a ser muy importantes La Fayette, Rochenbue, sus tropas y la flota francesa El 19 de octubre de 1781 Los ingleses son derrotados en Yorktown El general inglés O'Hara se dirige hacia los comandantes franceses La Fayette y Rochenbue Para darle su censura Pero los franceses se orientan hacia un oficial americano Hasta ahora no muy ilustre George Washington Su independencia es reconocida en 1783 Los Estados Unidos van a crecer considerablemente su territorio 1803, Luisiana vendida por Francia 1819, la Florida 1820, Alemaine 1845, Texas 1846, Oregon 1848, California Nevada, Utah, Arizona Cedidos por México Venidos de Irlanda, Alemania e Inglaterra Los emigrados afluyen por millones Y la población pasa de 3 a 25 millones Como la vida se comprueba difícil en las ciudades costeras Van a emigrar hacia el oeste Los indios son cazados, rechazados, traicionados en sus tierras Estos no se dejan tan fácilmente Un día de enero de 1848 Un joven, James Wilson Marshall Hace por casualidad un descubrimiento Oro 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 Tan pronto se supo la noticia Fue la fiebre La fiebre del oro ¿Por qué no se fijan por dónde? Vamos un poco más lejos Una pepita enorme Aquí es mi lugar Me pertenece Hurra, hurra, hurra Me pertenece a mí Yo la vi primero Y nuestros amigos deciden ir hacia el sur El sur en sí es más grande que toda Europa Seis millones de blancos Tres millones y medio de negros Los esclavos desde hace siglos traídos de su África natal Son tratados como objetos A pesar de la prohibición Desde 1808 El trato de negros Y la importación de esclavos Continúa a sus anchas En Virginia En Maryland Se educa a los negros para la esclavitud Como si fueran ganado Al norte Las voces se levantan cada vez Y más vehementes contra la esclavitud Como reacción en el sur Se tiende hacia la autonomía El frágil equilibrio Entre los estados del norte Y aquellos del sur No va a tardar en vacilar El nuevo presidente de la unión Lincoln Lanza patéticas exhortaciones a la unidad Pero el 12 de abril Fort Sumpton es atacado por los sureños Será el primer acto De la guerra de secesión Deberá afirmarse la gran figura De Abraham Lincoln De la guerra de secesión De la guerra de secesión